¡Uh! Quebrante y a mí me dicen Porque en la sierra quebrada Ganaba mucho de mi querer Toda la pena me faltan Porque soy como un cerró Pido por las claves Ganaba mucho de mi querer Toda la pena me faltan Ayer de ella da a mí Que brincharán los calles de la sierra Dejo Dios los sentí Conco mis sueños a mí Ganaba mucho de mi querer Toda la pena me faltan Charla malito de mi querer Toda la pena me faltan Señor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!